Perfecto. Entonces, comencemos. Antes de comenzar, pues con la parte teórica de qué es el envejecimiento y cómo tratar a los viejitos o cosas por el estilo, queremos situarnos un poquito en el ambiente, ¿no? Y para esto les tenemos una actividad en la cual si pueden ir rápido por un trocito de papel o simplemente pensarlo o recordarlo, estaría súper. Y lo que van a hacer, van a tener unos dos minutitos para pensar en alguna canción, en algún programa de televisión, en algún objeto o alguna comida que les recuerde a sus abuelitos, a sus tías o a cualquier adulto mayor que ustedes conozcan. Entonces les voy a dar dos minutitos contados. Gracias. 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 Perfecto. Entonces, no sé si alguna personita quiera compartirnos más o menos en qué pensó, qué les recordó. Si no, aplicaré la bella biocracia. Yo quiero. Vas. Bueno, yo pensé en mi abuelita y pensé en muchas cosas. Pensé en la conserva de calabaza, el caldito de pescado, los tamales de elote. Perdón, ya sé que es mucha comida, pero mi abuela era una experta en las playas de Acapulco y en la música de los Acapulco, todos los mexicanos en algún momento hemos escuchado. Súper, sí. Oye, qué cool que recordaste comida, me encanta. Soy igual con mi abuelita, muchas gracias. Igual, Hany, qué rico tamales de elote. ¡Ay, sí! A ver, otra personita que quiera compartirnos. A ver, Fer. Ay, igual pensé en comida. Pensé en cuando me hacía este... Es que son como unos nopales, pero eran súper, súper, súper abosos. Bueno, pero me encantaban, sabían bien ricos. Y este... ¿Qué más? Ah, pues ella tenía... Bueno, todavía está la tortillería. Entonces ella hacía quesadillas de guisos. ¡Ay, voy a llorar! Y pues las tortillas. ¡Qué bonito! Bueno, aplausos, aplausos para todos. Y bueno, pues esto nada más es como para que vean un poquito de qué. Pues sí, o sea, aunque no queremos como estereotipar absolutamente nadie, pero siempre tenemos como estos recuerdos que, aunque diríamos que son generales, nos recuerdan solamente a una personita en específico. Sí, las recetas de la bola son lo máximo, concuerdo, Jani. Y pues bueno, ya pasamos a la parte importante e interesante del entrenamiento. Hablando un poquito de estereotipos, pues todos hemos escuchado de que hay a los viejitos, les gusta José José, les gusta Juanga, les gusta su cafecito en las mañanas. Sin embargo, así como hay estereotipos que podrían decirse como buenos, también hay estereotipos que pueden calificarse como malos. Y entre estos, pues están los que pueden ver en pantalla, que son el de la feminidad, es decir, asocio que alguien envejece con que va a estar enfermo y con que un viejito siempre va a tener alguna patología. Lo cual, sí, aunque cuando envejeces pueden llegar a disminuir un poquito, pues la parte fisiológica, las defensas, tienes mayor factor de riesgo para distintas enfermedades, no significa que vayan relacionadas. La parte del aislamiento, no sé si todos hemos visto pues la película de O, en la que literalmente buscan a Carl y él dice como, no, quiero estar solo, nadie me busque. Y también tenemos este estereotipo de que los ancianos quieren estar solos, de que es mejor, de que estén así en su mundo. Por lo cual, hasta por cuestiones científicas se ha demostrado que no, que muchas enfermedades neurológicas están asociadas a esta falta de, pues, contacto humano, ¿no? También está la inutilidad, es decir, porque eres viejito, pues ya retírate, porque pues ya no tienes toda esta fuerza física, la cual te puede ayudar para estar en un trabajo. Y no, como hemos visto, pues, tanto en películas, tanto en series, la fuerza viene más como del corazón, de qué quieres hacer. Y no fuerzas es un, vete a trabajar un turno de 24-7. Es más un, ¿quieres hacer actividades? Ve y hazlas. No te sientas inútil porque la gente o la sociedad te lo imponga. La incapacidad de aprender, pues bueno, todos hemos dicho o escuchado el, ay, ya, está viejito, déjalo. O sea, no te va a entender. Y no, o sea, como estábamos comentando, sí, las cuestiones físicas, pues, pueden llegar a reducir un poquito esta agilidad mental, pero no la parte cognitiva, a menos de que, pues, tengo una patología, ¿no? Pero, pues, ahora sí que las ganas de aprender, pues, vienen de la persona. La inflexibilidad, igual, me encantó poner ahí a este Carl, porque, pues, viejito, testarudo, que no quiere hacer las cosas, que todo es a su manera. Y aunque sí, o sea, personalmente me han tocado, pues, tratar con gente así. La inflexibilidad viene más de las experiencias de la persona y tanto, pues, de su forma de ser. De qué tal si era así desde que tenía 20 o de que tenía 40 años. Ahora sí que no podemos atribuírselo a la edad. Y por último, pues, la parte de la sexualidad. Ahora sí que, ambiente escora. No podemos, este, asociar el envejecimiento con que ya no es para tu edad el, pues, deseo sexual, el, las ganas de, pues, estar con una persona, estar con una pareja. Ahora sí que, relacionando un poquito, si a alguien le interesa, como, ver series de, eh, señora, eh, chistoso, eh, les recomiendo una que es de Netflix, que se llama Grace and Frankie, y toca todos estos temas de los estereotipos que se le adjudican a ser un adulto mayor con, pues, con tal de romperlos, ¿no? De demostrar que, que no, que los viejitos también pueden. Hasta ahorita alguien tiene como alguna duda o comentario? Perfecto. Pues, bueno, este, aquí tenemos a varios viejitos. Espero que algunos los reconozcan. Si no, no tuvieron infancia, por favor. Este, alguien se atreve a decir así como, ah, yo identifico a este viejito de tal serie o tal película. Pues, casi que los conocí. Ay, Fer, este, no sé si apagaste tu micrófono, no sé ni quién fue el que habló. Bueno, a ver, eh, Fer, a ver si, dime, tú, ¿cuáles reconoces? Ah, pues, reconozco a todos, pero nada más diré, el de hasta abajo, pues, es el abuelito de, de Tommy, de, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Ah, Rugrats. Ah, Rugrats, sí, es cierto, sí, es cierto. ¿Y quién más fue la que levantó la mano? Laura, creo que fue. Yo, pues, de mi película favorita, mamá, Oddie, siempre ha sido como mi favorita, pero en realidad todos los conozco. Nada más que no me acuerdo muy bien de la de que al lado de los Rugrats, no me acuerdo si es de los, ay, no me acuerdo si es uno de los de, es una película. Garibustogatos. Es la de los garibustogatos, sí. Garibustogatos. No me acuerdo su nombre, pero era el único que como que no ubicaba. Bueno, pues, todos estos tienen algo en común. Casi todos, este, fueron pasados o hechos pasar por locos. Desde Moana, que es como la que más se súper mega, este, identifica con que era la abuelita loca de la tribu, que estaba aparte, que no, que no era comprendida por nadie. Hasta, por ejemplo, mamá, Oddie, que también era, pues, una bruja que sí era muy respetada, pero, pues, tú la ves y es muy despapanante, muy así de que llama la atención. Y si la ves por la calle, obviamente dices como de, ay, no, esta señora está un poquito loca. Y, este, así luego son hechos pasar los viejitos. ¿Alguien quisiera decirme qué impacto, en cualquier personaje de los que ven aquí, qué impacto tuvieron en el personaje principal o en la historia? Que, así que es súper, así les llena la mente luego, luego de como, este, la chispita de, a ver, Carvajal. Eh, yo, el abuelito de la familia del futuro, es de mis películas favoritas y tengo como siempre muy guardado cuando dice, así se falla. Y, pues, era como, es que traía su ropa, pues, así como al revés y así, que, pues, obviamente no era como algo, este, normal. Me hubiera visto a todos los días. A ver, Líber. Yo quiero hablar de Merlin, que es el que está en medio. El de la espada y la espada en la piedra, que es una película como muy especial porque fue hecha más o menos en 1950 y tantos. Y es muy futurista y hasta la fecha nos enseña una cosa muy importante, que Merlin es quien la saca a relucir. Merlin Grillo es un niño de 12 años que cree que las aspiraciones de la vida rondan en ser un caballero y morida a los 18 años en batalla. Y Merlin le enseña a buscar el lado de la ciencia y funge como un maestro y como un mentor personal que le enseña que la vida basada en evidencias, en ciencia, es más. Y a mí me cayó muy bien, Merlin, y forma parte de muy buenos recuerdos de mi infancia. Yo creo que es uno de mis favoritos. Sí, es como el mentor, el abuelito mentor que yo creo que todo el mundo tuvo. O a una persona mayor que tuvo así como mentor, así su maestro o su, o lo que, la persona que más te enseñó. Yo creo que te refieres, ¿no? A ver, Andrea. Pues, bueno, a mí, por ejemplo, la abuelita de Moana, igual me llamó muchísimo la atención cuando vi por primera vez la película que decían que era como, pues sí, como la rarita, ¿no? Porque no hacían lo mismo que los de su comunidad. Y con lo que yo me quedé de la abuelita de Moana es que como que siempre la alentó a que hiciera lo que quisiera hacer. O sea que, pues sí que siempre la alentó a hacer algo más. Y pues me encantó ella. Pues, bueno, este, ¿la puedes cambiar ahí, por favor? Que no sé cómo cambiarle. Gracias. Este, toda esta actividad, pues es para, para como adentrarnos al, a la expectativa que tenemos luego de los viejitos y cómo son tratados a veces. Porque, por ejemplo, todos estos personajes eran tratados como locos y, pues, no deben ser tratados así. Lo primero que vamos a tocar son cómo quieren ser tratados los adultos mayores. Lo primero es de que todo el mundo debe ser tratado como una persona. Tiene que ser tratado con respeto, sin diferenciarlo de su edad, de sus capacidades. Porque, pues, ya cuando llegas a esa edad tienes diferentes capacidades y algunas cosas ya no las puedes hacer de la misma manera a las personas que son más jóvenes. Este, tampoco deben de ser tratados como niños porque casi siempre está, este, enlazado lo de incapacidad con personas dependientes o que son tratados como si tuvieran algún tipo de retraso. Y, pues, esto está enlazado a tratarlos como niños, como bebés, con tonos infantiles, decirles, este, diminutivos que son de niño, cualquier cosa que, que no, que no es para un adulto ya mayor. O, pues, como tal, no te referirías así a un adulto como tal, ¿no? Este, también tienen que ser tratados como con afecto y comprensión. Esto, pues, tiene que estar como aunado con el humor que debes de tener con el viejito o, bueno, con el adulto mayor cuando estás, este, hablando con él. Este, también tiene que ser tratado sin prisa, no es como de, ay, sí, usted, vengase para acá y ya lo atendemos después. Con toque personal, que tiene que ser un trato profesional también, que, pues, le tienes que decir a la persona toda la información. Cualquier cosa que, que tenga que saber acerca de su tratamiento y también ser tenido en cuenta para las tomas de las decisiones, sobre todo si trata de él, por ejemplo, en el ámbito, pues, este, hospitalario. Si se trata de él, de su mejoría, de su enfermedad, tiene que estar de acuerdo con lo que va a ser, lo que va a hacerse en el hospital, no solamente sus familiares. Bueno, continuando con el buen trato, vamos a hablar de esto como en general, pero a la vez un poquito enfocado al adulto mayor. El proporcionar un trato adecuado ya sea en la sociedad, en la familia, a nivel profesional, incluso por medios de comunicación, ya sea redes sociales, demás, siempre va a estar la ventaja que va a generar un bienestar y va a enriquecer la sociedad. Y enfocándonos en el adulto mayor, va a dignificar la vejez. Traté de englobarlo en cinco puntos. Bueno, el buen trato a los mayores creo que tiene que ser con un diseño de estrategias, de campañas, de sensibilización, como lo puede ser incluso una ponencia, un entrenamiento, sustentabilidad y adaptación de modelos ya existentes, pero irlos modificando modelos de atención y de cuidados. Tienen que estar dirigidos a la autonomía, evitar situaciones de dependencia, fomentar la atención individualizada, centrada en la persona, garantizando, pues vaya, como ya mencioné, la dignidad y pues dotando los servicios sociales, sanitarios y de especialistas en geriatría, por ejemplo. La formación de los cuidadores, esto va a facilitar bastante el buen trato, previene obviamente el trato inadecuado y va a evitar situaciones de sobrecarga y problemáticas de índole familiar. Creo yo también que en el buen trato de las personas mayores y en general todas, absolutamente todas las personas somos responsables, el favorecer la visibilidad de la heterogeneidad, sí, me entendieron, característica de las personas mayores, el envejecimiento saludable, la planificación para envejecer activamente, que es algo que no siempre se tiene en cuenta, proporcionar la solidaridad, la integración e incluso el voluntariado. También lo puede ser el facilitar el acceso a recursos, información, hoy en día estamos en una época muy tecnológica, la información la tenemos tan fácil como agarrar un celular y buscar, informarnos, la participación y la decisión en el plan de cuidados. También es importante ofrecer una atención integral al final de la vida, en situaciones de enfermedad avanzadas que muchas de estas personas pueden llegar a tener, en familias, profesionalmente, tratando de abarcar todos los aspectos, ya sean físicos, emocionales, sociales, incluso espirituales, entonces, el abarcar todas estas situaciones va a ayudar a dar un sentido y esperanza. Así lo veo yo. Siguiente, por favor. Ok, siguiendo con los principios del buen trato, aquí les hice como una nubecita de ideas de cuáles son algunas de las pautas que deberíamos de seguir para tener un buen trato. No sé, hay que empezar con la valoración y el reconocimiento individual. También puede ser comunitario de una institución, porque ver enfocado a los adultos mayores, hay que darle como, vaya como su nombre lo dice, el reconocimiento y valorar que es un ser humano y que como una persona es irritable en mil situaciones. La comunicación también es súper importante. No hay que dar por hecho las cosas, siempre hay que preguntar, escuchar y conocer qué es para cada quien un buen trato. A lo mejor tratar bien a alguien no es lo mismo que para mí. Y lo mismo al hablar de una persona mayor, a lo mejor ella percibe que nosotros no lo estamos tratando de la manera adecuada y nosotros a lo mejor sí. Esto va enfocado a las necesidades y preferencias, las entradas que tenga cada persona, obviamente. La autonomía personal. Hay que ser como responsables y tener el control sobre las decisiones que nos afectan y las que no. Creo yo que sobre todo las que no, porque pues no nos afectan directamente a nosotros. Y pues vaya, ser empático. ¿Cómo voy a afectar a alguien con un trato u otro? También otros conceptos que a veces damos por hecho o que omitimos es la calidad de vida y el bienestar. Este va a lo mejor un poco de la mano con el primero que les comentaba, respetar los valores personales, ofrecer la calidad en las condiciones de vida, favorecer la satisfacción personal y pues vaya, el bienestar en la mayoría de las áreas posibles. La identidad también es muy importante. ¿Qué representa cada individuo y también en lo colectivo? La libertad de expresión, de opinión, de pensamiento, valores, creencias de movimiento. La dignidad. A veces hay personas que no se llegan a sentir incluso seguros con su familia por cómo se dan algunos tratos. Tener la atención individualizada de los profesionales, de los centros sociales y sanitarios ayuda bastante. Explorar las preocupaciones de cada individuo, sus intereses, siempre tratando de garantizar que sus necesidades básicas y de salud estén abarcadas, ya sea que no ocupen demasiado, ya sea con especialistas formados en geriatría, hablando, por ejemplo, de los adultos mayores. También un punto importante, me parece que es la negociación, porque pues va a ser como la base de la comunicación, buscar, encontrar alternativas y soluciones a las dificultades distintas que logramos llegar a enfrentar en familia, en el trabajo, y demás. Siguiente, por favor. Ok, vamos a seguir con una pequeña actividad. Yo aquí les puse tres preguntitas relacionadas con lo que les acabo de mencionar y con algunos temas que vamos a seguir. ¿Qué será bien? Unos tres minutitos como para que tengan, piensen una respuesta. Pueden responder una por una o pueden hacer una respuesta general para todo. ¿Por qué creen que sea importante tener un buen trato en casa con los adultos mayores? ¿Qué crees que sea importante, perdón, para tener un buen trato? ¿Por qué creemos que es importante la negociación, que ya mencioné, en el trato con los adultos mayores? Y por último, ¿por qué es importante la escucha activa? Entonces, pues, tienen unos minutitos. Gracias. Ya estoy autorizado a utilizar la dedocracia si no participan. the radio en su vez. ênate nos dockas. Gracias. Meловir, dalam dispera Dann. ¿Por qué crees que esta? Sin embargo, estoy vorher Gracias por ver el video 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 A ver, dinos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo Gracias por ver el video Y yo Gracias por ver el video 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 Ver que se sienta como en casa, por eso ahí puse una frase de me quiero sentir como en casa, porque pues no es tu casa y estás incómodo, estás con personas que no conoces, estás entubado, estás con agujas, y todo eso puede causar estrés y sobre todo cuando eres una persona que ya tienes, no sé, 70, 80 años, que no estás acostumbrado a estar con tantas cosas encima, que no estás acostumbrado a que te estén moviendo, que no tengas una como tal, te quiten un poquito de autonomía, puede causarles más estrés y pues pueden hasta no querer regresar al hospital en alguna enfermedad futura. También se debe de hacer una correcta valoración geriátrica, tiene que ser una valoración geriátrica integral, porque el hecho de que sea un adulto mayor no tenemos que decir, ah, no, pues está loquito, ya llegó y está loquito, lo tenemos que internar y ya. No, se tienen que hacer todos los estudios pertinentes para que tenga una valoración buena, buena, que tenga todos los estudios que se deban de hacer, porque un sobre diagnóstico puede tener unas consecuencias muy malas, sobre todo para el manejo del paciente, puede que el paciente nada más llegue con un poco de desorientado, un poco desorientado de que no sé, se tomó algo que no tenía que tomar y tú ya lo tomes como demencia. Después está la información al paciente y familiares, sobre todo hay que recalcar que se le debe de saber todo lo que se le va a hacer al paciente, aunque tenga alguna deficiencia, que no escuche bien, que no pueda hablar, que no pueda ver, cualquier cosa, cualquier deficiencia, de todas formas tenemos que hacerle saber lo que va a pasar, si está de acuerdo, qué opina, dales opciones, como decía Aimee, solamente tú decirle qué hay y que ellos tengan como la oportunidad de elegir. Y pasa mucho que los viejitos están ya internados y los doctores van hacia los familiares y el adulto mayor todavía puede decidir por sí solo y ya no lo toman en cuenta en las decisiones de su tratamiento, sobre todo de su tratamiento de su persona, no podría ser más nefasto. ¿Le puedes cambiar a Aimee, por favor? Era un poquito más atrás. Ay, espérame, es que me dejó el control. Ay, ahí está. Ya, gracias. Ahí, perfecto. Ahí, se volvió a cambiar. Bueno, después tenemos que saber, cuestionar si es necesaria la hospitalización. Cuando un adulto mayor llega al hospital, se tiene que ver si necesita ser hospitalizado, si necesita ser atendido con urgencia porque su patología es, pues, muy, vaya la redundancia urgente, o si puede mantenerse un rato en el hospital, darle un seguimiento ambulatorio que pueda irse. Por eso, cuando llegan al hospital deben de dividirlos en tres grupos. Aquí se los puse en una tablita, que son los pacientes ancianos que necesitan ser hospitalizados. Por ejemplo, alguna morbilidad como, no sé, un paro cardíaco, alguna morbilidad que sí necesita un cuidado dentro del hospital. Y se debe de ofrecer una hospitalización inmediata y al viejito o, bueno, al adulto mayor debe ser acompañado con sus familiares, sobre todo si está acompañado, sino, pues, ya él solito, a la planta requerida urgentemente e inmediatamente. Después está el paciente anciano que precisa de atención aguda, pero no hospitalización. Estos pacientes llegan, les solucionas el problema concreto, ves que tienen una buena evolución, el paciente se queda en observación un rato y ya después, este, puede ser, no sé, un día, dos días o hasta nada más unas horas y después se ha dado de alta y se le da un seguimiento ambulatorio. Y hasta último están los pacientes ancianos que no necesitan hospitalización. Estos pacientes nada más llegan, no sé, por un resfriado o algo que no sea, pues, tan grave, para decirlo, tras una, este, correcta valoración, como dije, geriátrica, se le hacen las pruebas complementarias y pueden ser dados de alta. Después está tener en cuenta la tendencia al deterioro funcional. Como el cuerpo de esta persona ya tiene como, pues, digamos que ya va, este, unos pasos más adelante que nosotros, pues, tiene más, este, corre el riesgo de, este, enfermarse dentro del hospital, tener alguna neumonía, este, dentro del hospital porque ya su cuerpo no tiene las mismas defensas que un joven o que un adulto joven. Tener en cuenta que, este, este adulto mayor tiene, tiene que tener mejores espacios, no tiene que estar en el piso, tiene que tener, este, si está hospitalizado, tiene que tener cobijas, almohada, este, sobre todo también para cualquier cosa que se vaya a hacer, cualquier procedimiento, ver si tiene alguna, alguna alternativa que no sea tan invasivo con el cuerpo del adulto mayor, porque lo que pasa es que luego cuando salen del hospital, se les, les cuesta más mejorarse de lo que pasó en el hospital a, por la enfermedad que fueron al hospital. Eh, ya le puedes cambiar. Por favor, ya dice quién de esta manera. Gracias. Bueno, este, ya se volvió a iniciar el GIF. Vean el GIF y díganme qué vieron. Si no, pues ahorita, por la dedoca, gracias, como dice Inés. Pues bueno, como nadie me dice, a ver, Fernanda Alvera. Es que no entiendo bien qué le está haciendo. O sea, no sé qué le está haciendo. A ver, yo se los explico. Este, está con el catéter y la sonda para la orina y le dice que, pues, se le acabó, este, su, su, este, sonda y su catéter y nada más se los cambia, o sea, les cambia las, el vacío abajo, ¿no? Bueno, y este es considerado una, por así decirlo, pues, un maltrato, obviamente, o sea, al adulto mayor, porque, pues, está internado y no se le puede, pues, obviamente, pues, hacer eso, este, no, no se le puede poner intravenosa, pues, su pipí abajo, no, no, no se puede, ¿no? Este, y quería preguntarles, es una actividad, quería preguntarles sobre algún maltrato, sobre todo, si no sea, en el hospital no pasa nada, algún maltrato que ustedes vieron hacia algún viejito, adulto mayor, este, que vieron en la calle, en el hospital, en cualquier lugar, este, si quieren les doy un minutito para pensarlo y, pues, me levantan la mano, si no, pues, por dedo, gracias. Y, pues, me preguntan, ¿qué repetiría? La pregunta, este, alguna situación que hayas visto de maltrato hacia algún adulto mayor. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! Ya pasó el minutito amiga Gracias Pues bueno a alguien se le ocurrió Alguna situación Les voy a tener que Preguntar A ver Aquí me dicen En el seguro no le tenían paciencia A mi papá que ya es adulto mayor Muy poca paciencia hacia él Para explicarle los trámites Como decía Ime La paciencia no es el fuerte De los que atienden A los adultos mayores Y es algo muy requerido Para este tipo de trato ¿Alguien más? Muchas gracias Ay es que no veo tu nombre Perdóname Rebeca A ver este ¿Será ahí? ¿Estás ahí? Eso rimó Hola buenas tardes Hola ¿Alguna situación que se te venga a la mente De algún Adulto mayor Maltratado? Pues por ejemplo Yo vivo con mis abuelitos Pero Gracias a Dios Ellos no han tenido Una mala experiencia Con algún médico O algo así Al contrario Pues los han tratado Muy bien Ah mira Me alegra Escuchar eso Muchas gracias Muchas gracias Por tu participación Bueno Le puedes cambiar A la siguiente Por favor Bueno Ahora vamos a hablar Ya vimos el buen trato Ahora vamos a hablar Del maltrato Ay Laura me Mandó mensajito Vamos a leer esto Y ya Le seguimos al maltrato Dice Mi abuelita A veces no le tienen paciencia En algunas tiendas Y cuando se va a atender Con chequeos Así mensuales Yo con lo poco que sé Le explico De una manera que sepa Sí La paciencia Es la El talón de Aquiles Luego Muchas gracias Por tu participación Pues bueno Continuando con el Tema Muchas gracias Este El maltrato Es muy común Sobre todo Para las personas Que son Consideradas Este Vulnerables Estos son los niños Las mujeres Y los adultos mayores Como tal Y según la Organización Mundial de la Salud El maltrato Es un acto único O repetido Que causa daño O sufrimiento A una persona Dirigido a los adultos mayores Es Consiste En realizar Un acto único O tomar Determinadas medidas Que Este En contexto Con cualquier situación Hacen que Al adulto mayor Le haga daño O Lo angustia Por lo general Este Se clasifica En maltrato físico Maltrato psicológico Abuso económico Material Y Este Descuido Que Pues es lo más O negligencia En caso de los hospitales Que es lo más común Sobre todo Para los adultos mayores Eh Puedes cambiar Por favor Ok Este Bueno Continúo con el buen trato En casa Este Pues vamos a Eh Como englobar Muchas de las situaciones Que ya hemos mencionado Eh Alguna Que creo Que también Sería importante Mencionar Es Observar Qué tipo De comunicación Estamos teniendo Muchas veces Lo hacemos Como por implícito Y no estamos Analizando Si nuestra Forma de llevar Una conversación Incluso es La manera Correcta Este También Eh Otra forma Sería Ofrecernos A mediar Eh Conflictos Familiares Siempre y cuando Eh Estemos en la disposición De hacerlo Eh Nuevamente la escucha Activa Y es importante Tomar en cuenta Eh Todas las partes Implicadas En el conflicto Eh De preferencia Por separado Como para ofrecer Un Espacio De diálogo Más íntimo Y buscar Eh De manera Objetiva El consenso Pues De los miembros De este De este problema Ahora También hay que Pues pensar En nosotros ¿No? Si nosotros Mentalmente Físicamente Estamos agotados Eh Pues a lo mejor Y no vamos a ser Los más críticos Ni a prestar La atención Necesaria En ese momento Eh Nuevamente La paciencia Sería Muy muy importante En este tipo De casos Eh En Hipotéticamente Tengamos Eh Un problema Eh Que un adulto mayor Requiera De mi atención Completa Si no estoy Al cien por ciento Es Lo mejor Sería como Aplazar Eh A más tarde Esta conversación Tan simple Como sabes Que Permíteme Diez minutos Déjame Despejarme Y enseguida Estoy contigo Eh Por supuesto De una manera Cordial Y después Agradecer La paciencia Que nos pueden Llegar a tener Si es que nos Permiten Aplazar Esta Esta conversación Y sobre todo También agradecer La capacidad De De Esperar Eh Para Qué hacer Si veo Un maltrato Eh En el caso De que seamos Eh La autoridad Eh O la cabeza De la familia Hay que Pues vaya a protesar Y utilizar Esa misma autoridad Incluso si no lo somos Pero sabemos Que algo No está Del todo Bien Eh Nuevamente Como en el Mediar conflictos Familiares Si sabemos Que alguien Está Como con La vista Nublada Que no está Viendo las Cosas Claras Eh También tendríamos Como el derecho Y hasta La obligación De Interferir Para Eh Lograr La resolución De este De este Problema Eh Negociar Eh Pero Sin ceder Ante las Presiones Eh De los seres Queridos Escuchar A todos Los miembros Eh Pero Ser Finalmente Uno El que Decida Ya que Pues Eh Es más fácil Resolver Algo Siendo Viéndolo Desde afuera Viendo Todas las Partes Y no siendo Como tal Parte Parte Del problema Siempre es Importante Exigir El El Respeto Eh Que no Den la Razón O que no Cedan Simplemente Porque sí O sea Que Tampoco Estén Dando largas Que No Hagan Promesas Que nos Van a cumplir Por ejemplo O si aún así Las prometen Y no se cumplen Eh Exigirlo O sea Es algo Como pues De palabra Vaya Eh Elegir Las tareas Que te apetezcan Y no necesariamente Las que te Impongan Eh No es lo mismo Por ejemplo Que me digan Ve y cuida Tal persona Eh Simplemente Porque sí A Yo hacerlo Como por gusto Incluso La La persona Lo va a percibir De una manera Completamente Diferente Y por último Este Bueno Al menos Yo he escuchado Mucho Que Por ser Una persona Más joven No puedo Como Opinar Creo que Todos somos Lo suficientemente Mayores Para decir Lo que pensamos Seguramente Muchos Nos hemos callado En muchísimas Situaciones De la vida No solamente Con un trato De un adulto Mayor Sino En casa En trabajo En la escuela En muchos lados No permitan Como que Pues les impongan Una forma De De vivir Un pensamiento Y pues bueno El utilizar La experiencia Estas experiencias En la vida Pues va a ayudar A modificar Muchísimo El presente Y sobre todo El trato Que tenemos Siguiente Y bueno Para concluirles Tenemos Bueno Les tengo Un Casito Chicos Les presento A la señora Carmen Ella es Carmen Tiene 88 años Y vive con su nieto Carmen Tiene insuficiencia Cardíaca Y pues bueno El nieto Se la pasa Todo el Todo el tiempo Fuera de casa Carmen es la que se ocupa De la casa De cocinar De limpiar Lavar la ropa Y demás En los estudios Recientes Que ha tenido Análisis Carmen Nos Ha tenido Mala nutrición Tiene anemia Tiene bajos niveles De albúmina E incluso Su insuficiencia Cardíaca Ha ido Aumentando No Mejora Por lo que Acelera Su progresión La progresión De esa enfermedad Y pues Vaya No logra cumplir Todas las Tareas Que el nieto Le impone En La vida En Sin Su vida Habitando Ahí En El hogar Y no Logra Conseguir Incluso Las condiciones Higiénicas Adecuadas Algo Que Su nieto Le Reclama Le reprocha Siguiente Por favor Ok Siguiendo Un poco Con la historia De Carmen El médico De cabecera Le informa A los Trabajadores Sociales Qué está pasando Con la señora Carmen Para que puedan Tener una entrevista Con el nieto Y saber qué onda Porque pues ella Es la que Él está a cargo De ella O según esto El nieto Acepta asumir Parcialmente El cuidado De la casa Y Contratar Ayuda externa Para Pues que le echen La mano Con Con su abuelita Este Esto después De que Ya tuvo Ya que lo regañaron Ya que Tuvo la entrevista Con el trabajador Social Y Este Cuando se encuentre En paro laboral Que no esté Ejerciendo Vaya Será el nieto Quien atenderá A Carmen Y cuidará Del hogar Esto pinta Pues bien Hasta el momento Siguiente Pero qué creen Pasaron algunos meses Y Carmen Aún no se logra Estabilizar Afortunadamente Gracias al seguimiento Domiciliario Por parte de Enfermería Que el nieto Si contrató Pues el médico Se está percatando Se da cuenta Que el nieto Pues no está Cumpliendo Su parte Del compromiso Y Siguen Constante Las exigencias Con la señora Carmen Pobre señora Carmen Por lo que Inician un trámite De Plaza En una residencia Pública Es decir La señora Carmen Se nos va a ir A un asilo O En su efecto Que Pueda irse A vivir Con algún Otro Familiar Pero Sorpresa El nieto La está presionando Para no ingresarla A esta residencia Puesto que Desde hace tiempo Se ha estado Quedando la pensión De la señora Carmen Y pues La Carmen Todavía siendo Un pan de Dios Consciente De que ha ayudado A la crianza El nieto Pues no le quiere Causar ningún problema Siguiente Vamos a Juntos Vamos a Definir Este problema Vamos a Ver Comparando Con todo Lo que Hemos estado Hablando Ustedes Que Ven Que está Faltando En que El nieto Está dañando A la señora ¿Qué opina? Fernanda ¿Tú qué opinas? Bueno A ver Vamos a Pasarnos Con alguien Más A ver Naim ¿Tú qué opinas? Ay Creo que Yo había podido Prender el micrófono Fer A ver Fer Dinos Perdón Pues es que Bueno Lo que Entendí Como que Es el nieto ¿Verdad? No No le No le presta La atención ¿Qué debería? Sí Definitivamente No No le está Prestando La atención Incluso Logramos ver Que Como les mencioné Al principio La señora Pues tiene Deterior Progresivo De la salud Muy cañón Tiene Desnutrición Está aislada Está teniendo Una pérdida Económica ¿Qué más? A ver Ahora sí Naim ¿Qué opinas tú? Este Pues No la tienen Las condiciones En las que debería estar Para cuidar Su salud Y esto hace Por ejemplo Que el nieto Haga que Limpie la casa Y todo eso Pues hace que Se detrere Más su Insuficiencia Cardíaca Y como No puede estar En las condiciones Higiénicas Ideales También avanzan Los demás Problemas que tiene Entonces El nieto Ahora sí que la tiene Como arrombada Y como personal De servicio Por así decirlo Suena muy feo Pero sí Es cierto Así Así lo pinta El caso Entonces Lo que es ¿Qué pasará Con la señora Carmen? Pues resulta Que Este El médico De cabecera Que la estaba Atendiendo Y el trabajador De servicio social Pues Se prepararon Muy bien Y aparte Se Se vieron Los entrenamientos De la DCE Entonces Siguiente Por favor La conclusión Es que La señora Carmen Hoy en día Se encuentra Pues en un asilo Se concretó Ese trámite Donde le están Dando el trato La atención Que se merece Se están abarcando Todas sus necesidades Ya no está desnutrida Ya no está aislada Su salud mejoró Bastante No tiene Aparte La presión psicológica Del nieto Y en estos momentos Su única preocupación Hoy en día Es quién sea Su siguiente rival De ajedrez Ya le gano a todos Y sería todo Chicos Chicas Pues antes de terminar No sé si alguien Tenga alguna duda Algún comentario Y va prendiendo Sus camaritas Porque ya se las saben Les pido una potito Al final Así que Pónganse guapos Bellos Ay Para esto Si prenden La cámara Condenados A ver Pues bueno A ver Yo me acordé De De Shady Oaks Que es la ciudad Donde se quiere llevar A A nuestro protagonista De Oaks Entonces Fue como gracioso Fue la temática Pues bueno Ya que tienen Su camarita pendida Les explico un poco Usualmente Pues lo que hacemos En los entrenamientos Es hacer la Teletraining Pero Como estamos Digamos que en un Nitro cuadrito Y pues no se ve muy bien Y sale Hola T O tu cara La vamos a hacer Con el lenguaje De señas mexicano Entonces Van a poner Su manita así Con la que escriben Van a poner Su pulgar Entre su dedo medio Y su dedo índice Y van a cerrar Entonces Les doy unos segunditos Para que se pongan Se preparen Y Perfecto Entonces Sonríen Una Dos Y tres Súper bien Pues chicos Chicas Chicas Pueden retirarse Son libres Muchas gracias Por entrar Una duda Fuera de eso ¿Sabes Si los perros Si duermen mucho Los bebés Es que ya Me preocupo Mucho Si Si es normal Mi perrito Dormía todo el día No se preparaba A comer No Se tapó Hasta la cara O sea Literal Se tapó La cara Entonces Ya me preocupo Un poco Es que es Primera vez Que tengo Un perro Que lo adoro